una conferencia bastante interesante. Entonces, pues quiero ser breve en la introducción. Muchos de ustedes conocen a la doctora Marta Espina. Ella es médica de la Universidad Javariana, especialista en gestión de salud pública de ICESI, máster en epidemiología de la Universidad del Valle, máster en economía de la Universidad Pompeu Fabra. Es una de las mujeres, yo creo, más influyentes en materia de salud pública de Colombia y, pues, recientemente fue la directora del Instituto Nacional de Salud de Colombia, la primera mujer en sus 105 años de historia. Entonces, qué chévere poderla tener aquí, doctora Espina, y, pues, bueno, creo que todos estamos muy emocionados de poder escucharla. Muchísimas gracias. A mí también me alegra mucho verlos, algunos de los que he podido ver aquí por la fotico y hablar con ustedes. Al final tendremos una sesión de preguntas, también escritas, y podemos conversar del tema. Para algunos que son nuevos hoy, porque sé que algunos se perdieron la sesión 1 y 2, este curso es muy interesante. Se hace con la Universidad de Ginebra y lo que hace, lo que está haciendo, es con todas las decisiones aprendidas, hablar de temas que son fundamentales para hacer los ajustes necesarios hacia adelante para la preparación de los países y al interior de los países, de los departamentos, de las ciudades. Estoy hablando no solo de Colombia, estoy hablando de diferentes países del mundo. Obviamente el curso se hizo con un enfoque latinoamericano y vamos a hablar de particularidades de países latinoamericanos y por eso muchos de los docentes que estamos aquí trabajamos en universidades en este momento en departamentos de salud global. Estamos hablando de temas que sabemos se necesitan asegurar como asunto de seguridad nacional y de seguridad mundial. Entonces, este tema que a mí me ha correspondido me parece un tema interesantísimo. Voy a hablarles de las reglas y de las funciones internacionales que han existido y que existen en este momento y que deberían ajustarse para la detección y respuesta a epidemias, a situaciones de epidemia. Tiene, como les digo, un enfoque latinoamericano. Voy a ir compartiendo una presentación con ustedes, pero vamos a ir a modo de guía realmente, vamos a ir conversando de diferentes temas. Entonces, me cuentan cuándo las estén viendo, por favor, como pantalla completa. Listo, perfecto. Perfecto, listo. Entonces, un poquito de historia necesaria. Desde hace muchísimo tiempo, incluso desde antes de lo que dicen, hay buenos libros de epidemiología que tratan de reconstruir la historia de la epidemiología y todos, digamos, tienen algo de historia, sobre todo de historia europea, en la cual la lucha, digamos, contra la peste y la regulación de los viajes y el comercio relacionado con la transmisión de la peste, pues es protagónica. Sobre todo, ojo, desde el momento en que se entiende que pueden existir enfermedades transmisibles. Me tengo que devolver un poco a las dos grandes teorías que existieron en las que se atribuía que la enfermedad podía ser causada a miasma o podía ser causada por contagio. Entonces, había dos grandes corrientes de pensamiento, como recordarán, y tenía, como siempre, mucha influencia política. Países como Inglaterra, que obviamente es una isla, pues obviamente abogaban porque la enfermedad era causada por el miasma, ¿cierto? Que se desorganizaban los humores, digamos, de las personas y surgía la enfermedad, dado que siendo una isla y una potencia comercial, pues no le convenía de ninguna manera que se pudiera asegurar que la enfermedad era debido a contagio, a que un sitio podía ser un lugar que contagiaba y que si las personas iban a ese lugar se contagiaban. Finalmente, cuando se entiende que el contagio es posible y hay hallazgos muy importantes que se puede comprobar que existen, por ejemplo, la fuente contaminada de agua, que hay, como dicen ellos inicialmente en los libros de epidemiología, en ciertos venenos que enferman las personas y que pueden ser transmitidos de persona a persona o por algunas fuentes, pues ahí se dan cosas tan importantes como el consenso de salud de Constantino, en 1838, en el que lo que tratan es de controlar la propagación del cólera en los puertos, en el puerto que une en Turquía, Asia con Europa. Luego, después de ese importantísimo hito que es el consenso de salud de Constantino, hay 14 conferencias internacionales de salud pública y una conferencia muy importante, esa es liderada por Francia, que busca regularizar y estandarizar las cuarentenas, cómo se hacen cuarentenas en todos los puertos del Mediterráneo. ¿Por qué les cuento estos antecedentes? Porque esos antecedentes dieron origen a muchas de las reglas que hoy nos rigen. De hecho, dieron origen, por ejemplo, a que la Organización Mundial de la Salud surgiera en 1946 y tuviera un mandato per se que se les dice, usted tiene que ser como un árbitro en el mundo y tiene que interesarse por el tema de las enfermedades transmisibles. Luego, con el paso del tiempo, también se ha ido involucrando en no transmisibles, enfermedades carenciales, otro tipo de enfermedades, pero las primeras que llamaron su atención y que fueron su mandato fueron las enfermedades transmisibles. Entonces, es así como llego a esta diapositiva que tengo aquí. En la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, que se hace en 1951, surge el primer reglamento sanitario internacional, surge como idea, es decir, se dice hay que tener una regla del mundo en el que todos los países que pertenecen a, se agrupan alrededor de la Organización Mundial de la Salud, todos los países, de manera vinculante, tienen que cumplir unas reglas para identificar y actuar cuando haya enfermedades transmisibles que puedan propagarse de unos países a otros. En 1969, entonces surge el primer reglamento sanitario internacional, y tiene básicamente seis enfermedades cuarentenables, es una lista específica, el que se dice sarampión, tifo, cólera, peste, fiebre recurrente, fiebre amarilla, esas enfermedades específicamente son cuarentenables, es lo que dice. Luego, en 1973, se hace una revisión, en 1981, y se considera a viruela, está también arriba. Entonces, como por ejemplo desaparece, se empieza a contener, a disminuir la viruela, por la enorme campaña de vacunación que te hace el mundo contra la viruela, entonces, las disminuyen a tres enfermedades cuarentenables. Pero, hasta ahí, queda el reglamento, pero lo reviven, y dicen en 1995, no, no, hay que hacer una revisión, no se trata de tener una lista, porque se convirtió en una lista explícita, de enfermedades cuarentenables, y enfermedades que deben ser avisadas de manera inmediata. Se pide la revisión, y se hace juiciosamente, y dura años, dura diez años, y en el 2005, en la asamblea número 58, se expide el reglamento sanitario internacional, que hoy en día tenemos, aunque tenga enmiendas, incluso con la enmienda actual, pospandemia de COVID-19, digamos, el reglamento sanitario internacional, que tenemos vigente, que tiene las grandes reglas, es el del 2005. Básicamente, ¿qué dicen? En resumen, voy a resumirles un libro, en tres renglones, tiene que tener unas capacidades, usted país, tiene que tener unas capacidades, las tiene que alcanzar, las tiene que mantener, tiene que evitar, apagación de enfermedades infectocontagiosas, que tengan el poder de transmitirse en el mundo, y es obligatorio, es vinculante, no es que si usted quiere, o no lo quiere hacer, eso mismo que les estoy diciendo, imagínenselo a nivel interno, de todos los países, sé que aquí hay gente conectada, de Salvador, gente de México, pues exactamente, a nivel, en Salvador, en México, internamente, es exactamente lo mismo, cada, cada municipio, cada ciudad, cada departamento, cada cantón, tiene que tener esas mismas capacidades, que macro responde hacia afuera, a los países, tiene que tenerlas, al interior, esas son, entonces, las reglas, generales, macro del mundo, pero vamos a ver, de manera sencilla, ¿qué dice ese reglamento? Ese reglamento dice, que los países, están obligados, y se comprometen, a tener, estas, siete, o a cumplir, estas siete, siete tareas, entonces, dicen, que tienen que vigilar, toda afección médica, de cualquier origen, o procedencia, que entrañe, o puede entrañar, un daño importante, para la salud del ser humano, eso lo tiene que hacer el país, no se puede negar a hacerlo, segundo, tiene que garantizar, un mínimo de capacidades básicas, en materia de salud pública, tiene que tenerlas, mantenerlas, ojo, estoy diciendo, tenerlas y mantenerlas, y eso, aplica, desde Colombia entero, México entero, Salvador entero, también hay alguien ya de Perú, Perú entero, aplica, o desde el ciudad, o el municipio más pequeño, de Colombia, o de México, del ser humano, tercero, tiene que notificar, a la OMS, los eventos, que puedan constituir, una emergencia de salud pública, de importancia internacional, de acuerdo con los criterios definidos, ¿se acuerdan cuando hicieron, la declaratoria de, de eventos de interés, de importancia, de interés en salud pública, de importancia internacional, a la viruela címica, ¿se acuerdan que en ese momento, yo salí, en muchos medios, y expliqué, porque decían, es una pandemia, no, 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 porque estábamos acostumbrados, no, 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 no es similar, no es similar, aclaro, notificar a la OMS, para que estudie y diga, ojo, sí, tenemos ahí un evento, de importancia internacional, como llegó a ser viruela címica, distinto es, a declarar una pandemia, pero decir, ojo, señores OMS, tengo aquí, en mi casa, aquí en este país, un evento, de importancia internacional, es obligatorio, y por eso, ustedes recordarán, que hay muchos artículos, y muchas noticias, y una investigación en curso, muy seria, en el que dicen, no sabemos, la investigación lo dirá, que China, notificó tardíamente, el evento, que podía, que sin duda, constituyó, como sabemos, una emergencia, de salud pública, de importancia internacional, entonces, esa es una tercera tarea, cuarta tarea, hay que autorizar, a la OMS, a tomar en consideración, las noticias, acerca de eventos, de salud pública, y solicitar, al estado de verificación, que quiere decir eso, que un país, no se puede molestar, cuando OMS, les pide, le diga, señores, país tal, perdón, estoy viendo aquí, en las noticias, que ustedes tienen, una gran cantidad, de peces muertos, y poblaciones afectadas, por decirlo así, estoy viendo en las noticias, hay unos rumores, que llegan de su país, por favor, verifíqueme la situación, o descártemela, esa, ese pedido, ese llamado, que lo hacen los países, lo reciben, y deben hacer, esa análisis, y contestar, es obligatorio, está, es un compromiso, del reglamento, sanitario internacional, quinto, autorizar, a la OMS, para que determine, la existencia, de una emergencia, de salud pública, de importancia internacional, lo que les decía, anteriormente, el país le dijo, ojo, parece que tengo aquí, o ellos dijeron, pues pronto el país, no dijo, pero ellos dijeron, ojo, estoy viendo en las noticias, por favor, confirmen, que hace luego, la OMS, reúne al comité de emergencia, que seguramente, lo vieron, lo vimos todos, pues en las noticias, muchas veces, ya hoy en día, es virtual, afortunadamente, antes era corriendo, viajando a Ginebra, ahora es mundial, y hay muchísimos expertos, y están los expertos, ahí reunidos, en diferentes lugares, o lo llaman a uno, como experto, y está, en esa reunión, y en él, con ese concepto, entonces, dice, sí, definitivamente, existe tal evento, en tales países, y sí constituye, una emergencia, de salud pública, de importancia internacional, ¿para qué lo hace? Ojo, que no es igual a una pandemia, vuelvo al ejemplo, de viruela cívica, lo hace, porque con eso, da el mandato, que también dice el RCI, el RCI dice, ante una emergencia, de salud pública, de importancia internacional, el país, debe desplegar, todas las medidas de contención, y qué deben hacer los demás, también, prepararse, para evitar, la importación, y la propagación, interna, o sea, prepararse para la contención, también es un compromiso, proteger los derechos humanos, de los viajeros, y otras personas, ¿qué quiere decir? Es muy importante proteger los derechos humanos, las personas son más importantes que cualquier cosa, y tienen que protegerse sus derechos, los derechos humanos, la dignidad de las personas, el derecho a la vida, a la salud, a todas las cosas, los derechos humanos, están por encima, y deben prevalecer, y establecer, le pide a los países, y es obligatorio, que tenga un centro nacional de enlace, encargado, de tramitar las comunicaciones, con la OMS, y entre los países, es, digamos, ese único punto de contacto, que da orden, y al interior de los países, también hay centros nacionales de enlace, desde el ministerio, a cada una, de las secretarías de salud, y la secretaria de salud, hacia abajo, también con sus municipios, eso es, en general, en macro, los compromisos, pero bueno, ¿cuáles son, esas, del número dos, las, la que le dice al país, usted tiene que garantizar, un mínimo de capacidades básicas, en materia de salud pública, pues estas son, en resumen también, las capacidades básicas, las capacidades básicas, les cuento también, como esta, como esta, estos módulos, son también como un conversatorio, yo también, aprovecho, y les voy contando, como la situación, como, como estuviéramos conversando, digamos, en la sala de mi casa, resulta que, las capacidades básicas, como ya se las voy a explicar, que es muy fácil, pues son estas, en resumen, hay una lista, digamos, más detallada, de cómo se cumple esa capacidad, todo con fines, de, llegar, someterse, a una evaluación, quiero que, ustedes tengan esto, esto que conozcan, esto de primera mano, no existe, un consenso, en el mundo, de una, evaluación, para aplicarle a un país, ¿qué quiere decir? Que si hay, un cuestionario, de auto evaluación, los países, han hecho auto evaluación, Colombia, por ejemplo, no solo se ha hecho, ha hecho auto evaluación, curiosamente, o la hizo, digamos, en los años pasados, sino que, por ejemplo, contrató, por ejemplo, les cuento, a modo de, de anécdota, el ministerio, en el año 2011, contrató a la Universidad Nacional, que midió las capacidades básicas, en 2011, hace tiempo, ya han cambiado las capacidades, pero hizo una decisión muy juicioso, de medirlas, y, eso, esa auto evaluación, se manda, digamos, a, a la OMS, y se conoce el Estado General, ah, ha habido unos intentos, de hacer una, un cuestionario, para que sea aplicado, quiero que sepan, eso no está consensado, algunos, incluso organismos internacionales, han dicho, venga, yo se lo voy a aplicar, se lo voy a aplicar a Colombia, y todo, ningún país latinoamericano, ha aceptado, esos cuestionarios, ¿por qué? Porque tienen que tener, enfoque regional, particular, esa ha sido la postura, no solo de Colombia, sino de todos los países, latinoamericanos, y es muy claro, porque, por ejemplo, me recuerdo uno, que es real, en el que usted le dice, usted tiene, por ejemplo, toda la, toda la, historia clínica electrónica, unificada, en todos los prestadores, del territorio, no, no la tiene, ah, entonces usted no tiene, sistema de vigilancia, le va mal, entonces, eso no es una verdad, entonces muchos países de América Latina, todos, sin duda, han dicho, ¿cómo así? O sea, a mí no me pueden ir a exigir, ese cómo, cuando yo tengo otras maneras, de hacerlo, por lo tanto, ese documento, para, para los que, de pronto están aquí y dicen, ah, pero yo tengo entendido, que ha existido, un intento de documento de evaluación, no está aprobado, en el mundo, no ha sido consensado, y parte, de las enmiendas, que solicitan, la reglamentación, de la interna, es ese recordatorio, de que esos, esos cuestionarios de evaluación, para países, tengan carácter regional, por ejemplo, el cuestionario, la TAM, eso, para que, a modo de anécdota, para que lo sepan, entonces, veamos, cuáles son las capacidades, todo país, debe tener la capacidad, de monitorear, lo que está sucediendo, cierto, o sea, una capacidad, de vigilar, e identificar, que algo, no es normal, por lo tanto, tiene que tener la capacidad, de saber, qué es normal, luego, un país, para poder hacer eso, tendría que tener un sistema de vigilancia, que además, sea capaz de tener tendencias, construir tendencias, normales, para sí mismo, y está hablando a nivel macro, en departamentos, en municipios, para poder identificar, que hay algo anormal, también, es una capacidad, que tenga la capacidad, de diagnosticar, no simplemente, decir, hay algo anormal, sino de llegar, al diagnóstico, de saber qué es, y al diagnóstico, hoy en día, el diagnóstico, ultra especializado, de identificar, el agente causal, de ese evento anormal, la tercera capacidad, que se pide a los países, en esas listas, que en el 2005, se han esperado, es, que tenga capacidad, de responder, de contener, de evitar la propagación, dentro, de las posibilidades, de la gente, porque, ojo, recuerden, que una cosa, es la amenaza, y otra cosa, es la vulnerabilidad, hay ciertos agentes, y voy a referirme a COVID-19, que tiene una, es una amenaza enorme, y de difícil contacto, de contención, por eso, algunos, que dijeron, no, es que había que contener, no señores, hay agentes, que son incontenibles, agentes, como, un virus respiratorio, altamente mutable, con 80% de asintomáticos, pues, claramente, la probabilidad, de contención, total, y absoluta, y de erradicación, pues, es prácticamente cero, con todo, 100% susceptibles, y sin vacuna existente, es un escenario, tenebroso, como el que vivimos, distinto, a un agente, por ejemplo, que tenga, 100% de personas asintomáticas, es decir, a todo el que le da, se le nota, entonces, eso tiene un escenario distinto, pero, no quiere decir, que entonces, no se haga nada, no, cada gente, de acuerdo a la vulnerabilidad, hay que tratar de ser poco vulnerable, tener una capacidad de respuesta buena, de modo que se demore la propagación, se retarde la propagación, y sobre todo, se contenga la propagación, en los grupos más vulnerables, para evitar, el desenlace, el peor desenlace, que puede causar a la gente, en este caso, en COVID-19, pues, sabemos que era la muerte, la cuarta capacidad básica, es recopilar información, investigar, responder preguntas urgentes, no investigar después, para publicar otro día, no, investigar urgente, para responder preguntas urgentes, organizar y analizar la información, divulgar la información, esa es una capacidad que debe tenerse, y la quinta capacidad, resumiendo las capacidades, es comunicar, dentro de cada capacidad, los formularios, y las estructuras, traen, que cómo se planea, cómo se realizan los recursos, bueno, todo eso, que no, vamos a hablar, el material existe, ustedes lo pueden leer, está disponible, es público, pero, quiero que tengamos presente, que estas cinco cosas, eran las que se exigían, todo país, por favor, tenga capacidad de monitorear, identificar, y de diagnosticar, de responder, y evitar la propagación, de investigar, recopilar, organizar información, divulgarla, y de comunicarla, salió este artículo, que yo creo que todos lo han leído, ¿cierto? De la comisión, de Lancet, de lecciones, aprendidas de la pandemia, este, esta infografía, que está aquí, resume, el artículo es, es muy interesante, digamos, puede ser colgado, en el material, lo que pasa es que es muy grande, pero es fácil de bajar, y ese artículo, básicamente dice, hubo muchísimas fallas, y hubo mortalidad evitable, en el mundo, hubo fallas de prevención, hubo muchísimas fallas, y enfatiza, y yo estoy de acuerdo en eso, fallas en la cooperación internacional, hubo fallas en la solidaridad internacional, las poblaciones más vulnerables, se vieron más afectadas, lógico, eso, eso no es algo propio de COVID, cualquier evento, parece que cualquier evento, emergente, se posa, sobre las condiciones previas, y en los países, siempre en la desigualdad, y en los países más desiguales, como Colombia, obviamente, siempre resulta más afectado, si con mayor daño, las personas, con mayor desigualdad, que tienen enormes desventajas, a priori, entonces, todo esto lo explica, y esta infografía, es interesante, uno ve el lado izquierdo, de la pantalla, y uno dice, pues es lo lógico, lugares comunes, lo estoy viendo, sí, pero lo muy interesante, son las once recomendaciones, que hace la comisión, algunas, pues uno dice, son evidentes, sí, pero están escritas, y son claras, entonces, ¿qué dicen las once recomendaciones, entre grandes, en tres grandes áreas de interés? dicen que, dicen que, por un lado, hay que terminar, digamos, de gestionar la pandemia actual, y entenderla, entonces, sobre eso, dicen que hay que establecer una agenda, una agenda mundial, regular, de vacunación contra COVID-19, claro, hay que intensificar la investigación, para entender, el origen, y la dinámica, que tuvo la, la pandemia, eso es como el primer paquete, el segundo, tiene que ver con, fortalecer, para que el futuro, la, la, la vulnerabilidad sea menor, ¿cómo lo hace? pues, hay que, le dice a los países, fortalezcan la investigación, fortalezcan la ciencia, fortalezcan la, la, los sistemas de salud, la, el acceso universal, la cobertura en salud, fortalezcan los servicios de salud, tengan planes de preparación, para la pandemia, entendiendo lo que se necesita ahora, en un plan de preparación de pandemia, y, hablan obviamente, de algo importante, que es la financiación, para que sea, sostenible, para que los países, de ingreso medio, ingreso bajo, a más, alcancen capacidades, y puedan mantenerlas, y quiero que vean, las del lado derecho, las que dicen, las propuestas ambiciosas, para fortalecer, el multilateralismo, son muy interesantes, y de esas vamos a, digamos, hablar, dice que, se mantendrá, a la OMS, como la institución líder, en la respuesta, para las emergencias, en, en enfermedades infecciosas, como ya habíamos visto, todos los antecedentes, así fue creada, digamos, ya fue su concepción, y se mantendrá ahí de líder, pero también le dicen, pero vamos a reformar, el gobierno de, de la Organización Mundial, de la Salud, o hay que, o hay que, vamos, no dice, hay que, porque son recomendaciones, hay que reformarlo, hay que establecer, además, unos acuerdos, globales, para, para fortalecer, esas regulaciones internacionales, hay que, estamos hablando, pues, del reglamento sanitario internacional, hay que, fortalecer, modernizarlo, sacudir, el reglamento sanitario internacional, hay que, tener regulaciones, mejores regulaciones, para prevenir, regulaciones, estamos hablando, entre otros países y mundiales, para prevenir, la, el surgimiento de nuevas pandemias, dice que el grupo de G20, debe, financiar, la investigación, y el desarrollo, y la producción de capacidades, de los países, de ingreso, medio, ingreso bajo, y, debe tenerse, eh, digamos, plata, para asegurar, que el objetivo, de desarrollo, sostenible, número tres, de la, de la cobertura universal, y salud para todos, pues, si llegue a ser, que todos los países, que no tienen cobertura, que tienen coberturas de salud muy bajas, que la gente, porque, lastimosamente en Colombia, lo dan como un paisaje, lo dan por sentado, no es así, es un logro enorme, y lo quisieran muchos, pues, es fundamental, que otros lo alcancen, porque eso, permite, que nosotros, por ejemplo, en pandemia, teníamos asegurado, que íbamos a tener atención, en mar, entonces, esta es como la foto, a través de la comisión, de la ANSES, la comisión de la ANSES, es otra cosa que, la representación de expertos, de diferentes partes del mundo, que, lo que hizo, fue decir, esto es clave, pero bueno, ¿cuáles son las nuevas capacidades, necesarias, que en los países, latinoamericanos, nuestra experiencia, nos mostró, aquí, aquí a la izquierda, ven, las cinco capacidades, que ya, les mencioné allá, las mismas de siempre, ahora, esas mismas de siempre, se las voy a mostrar al frente, mejoradas, o sea, la versión 4.0, ya recargadas, entonces, monitorear, e identificar, que algo es anormal, pues hay que ajustar, la vigilancia epidemiológica, tradicional, de los agentes infecciosos, ya con un esquema distinto, tipo torre de control, se los voy a explicar, enseguida, en el mundo del diagnóstico, creo que todo lo tienen muy claro, hay que dar protagonismo, a la biología molecular, se cae de su peso, pero, lo digo con, claramente, hay que sustituir, viejas técnicas de laboratorio, por técnicas moleculares, a que son más caras, pero son más costo efectivas, es decir, son más baratas, terminan siendo mucho, más baratas, por el beneficio, incluso, no estoy hablando de pandemias, de no perder, por ejemplo, un paciente, un campesino, que baja de la montaña, a vender, a vender la cosecha, los domingos, un hijo día, y que con biología molecular, le hacen un diagnóstico, de tuberculosis, y no le dicen, que tienen que hacerle, un becaseriado, o un cultivo en 30 días, para poder, para poder tratar, que es absurdo, y por eso tenemos, tantas oportunidades perdidas, y, y cosas como tuberculosis, una enfermedad, que deberíamos estar, erradicando, erradicando hace tiempo, por simplemente, la técnica diagnóstica, que tenemos, existiendo otras, teniendo la capacidad, y la cobertura, de un sistema, que nos ha respaldado, exitosamente, no, y no cambiando, no haciendo ese campo, entonces, el protagonismo, es la biología molecular, ampliar la red, de laboratorios, de biología molecular, demostró, que podía hacerse, en Colombia, lo hicimos, yo se lo digo, de primera mano, porque contra todo pronóstico, e incluso, contra muchos detractores, y gente que me decía, que era imposible, que estaba loca, por pensar eso, pues no, lo hicimos, y ahí está, más de 300 laboratorios, con biología molecular, con todas las capacidades, y estándares internacionales, la estrategia, es público-privada, señores, y no debe haber reversa, público-privado, el mundo público-privado, es el desarrollo, de los países, la colaboración público-privada, es la verdadera gobernanza, este es un curso de gobernanza, la gobernanza, no es gobierno, recuerden que la gobernanza, es como, todos los actores, de la sociedad, públicos y privados, solucionamos, con nuestros aportes, los problemas, que nos aquejan, y algo que está ahí, hablaré de ello, metagenómica, que es eso, pues lo tenemos, todos los países, que aquí me están oyendo, porque ya veo, que hay varios países, tenemos metagenómica, no contábamos con eso, haber pensado en eso, en la epidemia de H1N1, en el 2009, era de ciencia ficción, pero hoy en día, lo tenemos, la tercera capacidad, responder, evitar la propagación, estoy hablando, de, el talento humano, no es solo, no voy a hablar, quiero ser claro, por favor, no me vayan a confundir, no estoy hablando, de miles de hombres y mujeres, de personal de salud, de médicos, enfermeros, personal auxiliar, personal, no todo eso, no estoy hablando de ellos, estoy hablando, de alguien, que además, a veces parece invisible, que es el entrenamiento, específico, en epidemiología de campo, entrenamiento específico, para poder salir, y saber qué hacer, ante emergencias, en todos los niveles, desde los epidemiólogos, de campo formados, hasta los front line, hay gente que requiere, entrenamiento, voy a hablar un poco más de eso, la capacidad de investigar, de recopilar, de organizar, estoy hablando de, datos abiertos, de datasets descargables, de dashboard, de uso público, de investigación, traslacional, urgente, como parte, de la respuesta, no investigación, interesante, posterior, en otro momento, que también es válido, y estoy hablando ahí, de algo que voy a mencionar, que es investigación delegada, estoy hablando, también, de que la nueva capacidad, que se transforma, más que ninguna, aunque todas se transforman mucho, es comunicación, pensar, en ese viejo discurso, que un vocero, que, que comunicación de riesgo, tradicional, que medios de comunicación, perdimos el año, todos lo vivimos, hay que ajustar, las estrategias de comunicación, con, la gestión, de redes sociales, no es posible, ignorar las redes sociales, el que lo ignore, está, en el siglo pasado, no es posible, ignorar, ignorar, que todo el mundo, transmite, no es posible, ignorar, que todo el mundo, tiene un celular, no es posible, ignorar el poder, de una cadena de WhatsApp, no es posible, ignorar, el poder de comunicación, de cada individuo, en el planeta, es muy importante, que se entienda, que la gente de comunicación, la estrategia de comunicación, cambió profundamente, para siempre, es un antes, y un después, y no, no hay marcha atrás, y tiene, estas cinco capacidades, una adicional, que ahí no está, que es el modelamiento, matemático, gran actor, de esta pandemia, gran actor, digo que gran, de estos dos actores, uno, gran actor, las redes sociales, otro gran actor, modelamiento matemático, los modelos matemáticos, que no hay que, adicionalmente, empezar de cero, para usted, tener, modeladores, que empiecen de cero, para, actuar ante una emergencia, no, existen, en el mundo, y usted tiene que crear, redes, de modeladores, como lo hicimos, con muchísimo éxito, en Colombia, entonces, veámoslo uno, veámoslo uno por uno, el primer paquete, llamémoslo así, para el ajuste, de la vigilancia epidemiológica, tradicional, lo que les digo, de la torre de control, y el cambio, en el diagnóstico, en la biología molecular, pues, hablemos un poco, de cómo se vigilan, hoy en día, las, las, enfermedades, respiratorias, tenemos, una serie, de eventos, respiratorios, que se vigilan, en menores de cinco años, mayores de sesenta, gestantes, grupos especiales, cierto, indígenas, población carcelaria, bueno, diferentes grupos, personas con evolución clínica, no común, personas que tienen, un, un desarrollo, extraño, que jóvenes, que terminan en la UCI, esos son los que, se vigilan, se notifican, y ven, qué eventos se notifican, la ira, el irak, o sea, la, la infección respiratoria aguda grave, y el irak inusitado, las enfermedades, similares a influencia, y en qué ámbitos, en los hospitalizados, los UCI, los fallecidos, bueno, vamos rápido, porque hay poco tiempo, ¿qué hacemos con eso? Construimos tendencias, cierto, todos las vemos, en, en el boletín epidemiológico, las tendencias, de hospitalización, de consulta, de UCI, de fallecidos, y podemos construir, si somos muy cuidadosos, tenemos buena serie de tiempo, los canales endémicos, de qué depende, esa sensibilidad, de que, se utilicen correctamente, las definiciones de caso, de que haya un buen número, de notificadores, que permitan tener una serie de datos, confiable, que permitan tener una tendencia, y que todo el mundo, sea un notificador, cuidadoso y no silencioso, ahora bien, ¿cómo conocemos, cuáles son los agentes, que circulan, cuáles son los 21, virus circulantes? Pues, estamos acostumbrados, a ver estas gráficas, cierto, se dice, miren, analizamos 7,636 muestras, de las sales, tantas fueron negativas, tantas fueron positivas, tantas fueron flu, tantas A, tantas B, la pregunta que les hago, y eso es mucho, poco, ¿qué haríamos con eso? Pues, hagámonos estas preguntas, resulta que, para uno poder, voy a hacer, voy a adelantarme, a esta pregunta, podríamos nosotros, con eso que tenemos, estimar el número total de casos, que realmente existen, en un periodo de tiempo, podríamos hacer la ampliación, la expansión, y saber el número total, podríamos saber, cuál es la participación, o el peso relativo, de cada virus circulante, respecto al total de casos, o sea, uno podría decir, el 30%, con una probabilidad real, el 30% de los casos, que estamos viendo hospitalizados, son adenovirus, por decirlo así, podríamos modelar, para cada virus, el respiratorio, el comportamiento estacional, podríamos estimar, la carga de enfermedad, de la influenza, de otros virus respiratorios, podríamos establecer, cuál es el porcentaje, de casos, que tienen co-infección, y cuál es la correlación clínica, con los casos graves o fatales, podríamos detectar, tempranamente, la presencia, o la introducción, o la introducción, de un nuevo virus, podemos hacerlo, incluso cuando están en animales, antes de que estén en el hombre, podemos establecer, cuáles son los patrones, normales de circulación, y detectar, tempranamente, que el patrón normal, no se está cumpliendo, y que hay algo anormal, podemos hacer, rutinariamente, análisis de la efectividad, de la vacuna, es decir, de la vacuna que ponemos cada año, podemos ver, si fue efectiva, estamos seguros, de la composición, de la vacuna anual, que compramos, que tiene los componentes, que necesitamos, los datos, permiten saber, cuáles son las poblaciones, de riesgo particular, además de las generales, podríamos saber, con esos datos, las mejores edades, para vacunar, eso es un quebradero de cabeza, para los pediatras, yo he hablado con muchos pediatras, hablé con ellos, la semana pasada en Miami, y es un quebradero de cabeza, recomiendan, no a los 10, a los 9, podemos saber, con los datos, realmente en qué momento, o en qué momento del año, es mejor, en cada país, porque ojo, el momento del año, óptimo para vacunación, varía de cada país, por la, por la estacionalidad viral, del propio país, los datos, permiten identificar, para cada país, lo que les digo, el momento para vacunar, o podemos hacer la correlación, genómica, de los casos graves, con el agente causal, y su detalle, o con el surgimiento, de un nuevo linaje, podemos comparar, información entre países, todas esas preguntas, son una provocación, lo que estoy haciendo acá, pero la verdad, es que eso, deberíamos poder hacer, lo necesitamos, porque solo si lo hacemos, podemos identificar, y mitigar, la probabilidad, de nuevas pandemias, que serán respiratorias, además, sin duda, entonces, tenemos los famosos, centros centinela, centros centinela, son la estrategia elegida, para habilitar respiratorios, son la, son la estrategia, la estrategia elegida, porque, es muy, es imposible, obviamente, contar todos los casos, es impagable, digamos, analizar todos, y hacerle, hacerle panel viral, a todas las personas, pero, ¿qué se requiere para hacer? O sea, ¿cuáles son las condiciones, indispensables, de un centro centinela? Primero, tiene que conocer, realmente, qué población atiende, no sirve, que sea un hospital, de referencia, al cual le llegan, personas de diferentes contratos, y hoy, y hoy está a cargo, de 100 mil, o mañana, de 200, o de 50, y es variable, porque entonces, no se podría expandir, la muestra, que supuestamente representa, debe utilizar, criterios únicos, fijos, y sostenidos, para hacer pruebas, a los posibles casos, no decir que, un doctor, un hemólogo, manda con un criterio, hágale panel a este, pero otro no, no hay que hacerle, pero otro dice, sí, al niño sí, o sea, tienen que tener los mismos criterios, para mandarse las pruebas, todo el personal, debe ser apegado, a las definiciones de casos, de casos posibles, para que todo el mundo, lo identifique como casos posibles, y lo tramite, el centro, debe tener la disciplina, para seleccionar, las muestras, con fines de pie, periódicos, todas las semanas del año, no como a mí me han dicho, no me lo contaron, yo lo sé, que digan, ay, no habíamos recogido muestras, recogimos todas, en la última semana, o toda la recogida, esta tarde, porque no tenía, eso no permite, ver el comportamiento, estacional, geográficamente, deben estar ubicados, en lugares que permitan, identificar variabilidad genómica, y captar por las ciudades, de alto riesgo, por ejemplo, en fronteras, el número de muestras, debe ser, representativo, de la población que atiende, es muy complicado, cuando le dicen, niña, estos vienen del suroccidente colombiano, y son 13 muestras, por supuesto, que por simple, ejercicio estadístico, no hay ninguna posibilidad, de que esas pequeñas muestras, representen, la dinámica poblacional, de un territorio, la selección, de las muestras, con fines epidemiológicos, debe incluir, datos clínicos, no la sola muestra, y debe formar, esa sentinela, debe formar parte, de un grupo, de sentinelas, que juntos, representen, todo el territorio nacional, esas, aquí, sobre todo, si hay centros de sentinela, oyéndome, ahí les dejo, esas ocho, usted tiene que hacer, todo eso, para decir, hago la labor, de un sentinela, porque si no, mis reportes, o lo que reporto, son anécdotas, que no permiten, de ninguna manera, entender, lo que está pasando, y mucho menos, identificar algo, que está, emergiendo, a menos que usted sea, tan subertudo, que le pegue, a una gente, que es desconocido, en el país, tenemos este, flunet, y vemos esto, todos lo podemos bajar, ustedes, todos entran a, a la OMS, y pueden bajar, estas fotos, y pueden filtrar, ahí están todos los países, ustedes buscan a Colombia, está todo el mundo, y ustedes ven el comportamiento, señores, esto es un visor, un visor, ¿qué quiere decir, como cualquier visor? Pues que los países, meten, lo que tienen, y si meten, las muestras que tienen, muchas, pocas, recogidas todas, el último día, bien recogidas, como sea, pues este visor, muestra eso, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues la pandemia, nos enseñó muchas cosas, y esta, mejoramiento, tipo torre de control, creo que, creo que es el centro, de esta presentación, porque el tiempo, además se me acaba, si soy clínica, u hospital, y aquí hay clínicas, hospitales, señores, clínica y hospital, cualquiera, estoy hablando, todas, toditas, todas, que tenga UCI, recuerden, a los pacientes en UCI, con, con, enfermedades respiratorias, enfermedades transmitibles, de origen respiratorio, tienen que tener panel viral, incluso, en Colombia, gracias a Dios, está completo, incluido en el plan de beneficios, de Colombia, no es que algunos sí, no, a todo el mundo, sin excepción, segunda cosa, señores de las clínicas, no puede existir, pacientes sin diagnóstico, no se, no debe estar permitido, señores directores, científicos de las clínicas, no debe estar permitido, código CIE, con diagnósticos X, o sea, diagnósticos sindrómicos, no está permitido, ¿por qué? Porque ya no es necesario, porque un paciente en UCI, ya es posible, tomarle muestras, y en las muestras, se puede extraer material genético, y ese material genético, se puede procesar, con metagenómica, y se puede reconstruir, y se puede saber, con las grandes bases de datos del mundo, que es, todos los países, o sea, sepanlo, en Colombia hay capacidad metagenómica, en varios lugares, y todos los países de América Latina, tienen capacidad metagenómica, luego debe ser condición de calidad, la calidad sigue siendo importante, aunque algunos digan lo contrario, sigue siendo importante, es condición de calidad, que no existan diagnósticos en UCI, y mucho menos un fallecido, por Dios bendito, sin diagnóstico etiológico, esa es la primera línea de defensa, las unidades de cuidado intensivo, un artículo lamentable, triste, me dio pesar, cuando fue publicado, que en Alemania, en el mes de octubre, del 2019, se identificó un paciente, con SARS-CoV-2, luego si se hubiese identificado, previamente, si hubiera existido, un paciente que quedó sin diagnóstico, hubiéramos visto, que estaba fuera de China, desde antes de, de enero del 2020, primera línea de defensa, primera gente importante, siéntase parte de la vigilancia, doctores, y personal de salud, de las unidades de cuidado intensivo, segunda línea, los sentinela, ya hablé de ellos, no me voy a detener, los centros sentinela, pero con todas las condiciones, que ya les mencioné, muestras con tamaño, de muestra probabilística, de dónde se toman, del total de conductas de urgencia, del total de hospitalizaciones, una muestra, un tamaño de muestra, que sí represente, un muestre de evaluatorio semanal, juiciosito, tercera línea de defensa, las unidades de notificadoras regulares, la conocemos, la unidad de notificadoras, prestadores y entidades, que manejan poblaciones especiales, reporte, juicioso, para hacer conteo, básicamente, cuarta línea de defensa, la autoridad sanitaria, pero hay que crear algo, que no tenemos, muestreo activo, estoy hablando, secretarías de salud, departamentales, acompañando sus municipios, muestreo activo, dónde, hogares geriátricos, jardines infantiles, consulta ambulatoria, y ojo, animales, animales, gran defecto, que tenemos en Colombia, en otros países no es así, y los felicito, defecto que tenemos, no tenemos autoridad, animal, sanitaria, si tenemos en los animales de producción, por supuesto que tenemos al hija, si tenemos en los animales silvestres, ministerio ambiente, pero en las mascotas, quién, entonces, a esos animales, mascotas, silvestres, producción, hay que hacerle vigilancia, de virus respiratorios, se sabe, que están primero, en los animales, y es más fácil contener, una pandemia, en el mundo animal, que en los humanos, hay que hacerlo, con muestras representativas, con muestras aleatorias, quinta línea de defensa, que maneja esa torre de control, el laboratorio nacional, un repositorio central de resultados, lo tuvimos, lo tenemos, si muestras, todos lo conocen, también me decían, es imposible, imposible que todos los laboratorios de Colombia, reporten todas las pruebas de COVID únicas, que usted las baje centrales, pues fue posible, es posible hacerlo, todo es posible, hay que tener todos los resultados, seguirlos teniendo, de todas las pruebas, que se hacen moleculares, para agentes respiratorios, centralizadas, la red genómica nacional, muy importante, hay que protegerla, hay que cuidarla, esos laboratorios, su mantenimiento es muy caro, necesitan proyectos de investigación, necesitan recursos para funcionar, público, privado, son muchísimas universidades, que por vocación de servicio, han prestado servicios de salud, que no les corresponde misionalmente, pero lo hacen, porque saben que esa investigación, es fundamental y salva vidas, tienen que tener un tamaño de muestra real, que represente el país, y una cosa muy importante, el laboratorio nacional también, y otros laboratorios, también públicos y privados, que en la capacidad de hacer cultivos virales, ¿para qué? pues para poder hacer neutralización en placa, con los sueros post vacunales, de la vacuna que se pone en el país anualmente, para ver la efectividad en vitro, además de hacer estudios anuales de efectividad poblacional, por eso la investigación público-privada, es fundamental, las alianzas público-privadas, son las que nos traen el desarrollo, y las que nos permiten acceder además, a recursos frescos internacionales, que necesitamos muchísimo, los países latinoamericanos, el país latinoamericano, que diga que no necesita recursos frescos, internacionales, no hace investigación, no sabe lo que es la investigación, ni lo que vale la investigación, de última generación, volviendo a las capacidades, el tema de talento humano, voy a ir rápido, porque ya se me acaba el tiempo, las secretarías de salud, es lamentable, el que cambien la gente permanentemente, porque tal vez el político de turno no sabe, que las capacidades básicas son fundamentales, solamente voy a dejar este mensaje, pensar así, es tan infantil como pensar, que no tengo bomberos, y que más bien los contrato cuando haya un incendio, eso es pues tonto, yo sé que suena tonto, pero hay personas que piensan así, hay que tener epidemiólogos de campo, el personal preparado, incluso solamente con la primera línea de preparación, frontline, hay que tener ese cupo, y esa exigencia de tener ese contrato, para esa persona, no a cualquiera, cualquier fulanito que traiga, no, no sirve cualquiera, sirve el que sabe hacer eso, y tiene que tener ese tipo de entrenamiento, esperemos, que la Secretaría de Salud, cada vez, cuando vayan haciendo el ejercicio, de tener renovación de plantas, o crear plantas temporales, exijan capacidad de formación mínima, en epidemiología de campo, eso permite tener equipos de respuesta inmediata, y también hay que tener salas de análisis de riesgo, centros de operaciones de emergencia, con equipos de respuesta inmediata, siete por veinticuatro, que salgan a hacer la contención directa, no que simplemente trabajen de lunes a viernes, en horario de oficina. Hablando de investigación, aquí les traigo rápidamente, ocho investigaciones tempranas habituales, no quiere decir que no haya más, pero sabemos, ante cualquier emergencia, por qué esas investigaciones se hacen, dentro de la emergencia, no luego, dentro de la emergencia, evaluación del desempeño, las pruebas diagnósticas, mediante validación secundaria, fundamental, si no hubiéramos hecho eso en Colombia, nos hubieran goleado, con miles de pruebas, de dudosa calidad, de pésima calidad, incluso las que se quisieron recoger en Colombia, les cuento como anécdota, que una prueba que fue prohibida en Europa, vinieron a vender la América Latina, en Colombia no, prohibimos que se vendiera aquí, porque validamos todo lo que entró, hasta lo último, en tiempos de emergencia, los otros países, hay un país que me está viendo aquí, al cual le dimos todos los resultados de validación, y los utilizó para su propio país, hay otro país aquí vecino, y lo lamento tanto, que cometió grandes errores, al utilizar esas pruebas, incluso el propio gobierno nacional, entonces la evaluación de pruebas es fundamental, ¿por qué? porque todo el mundo ve oportunidades, y el que ayer vendía zapatos, hoy vende pruebas, y no entiende que el desempeño de una prueba, puede traer el resultado fatal, de revelar la situación epidemióloga, que realmente está pasando, segunda investigación habitual, la evaluación del impacto, de la variabilidad genética, en el rendimiento de las pruebas, ¿qué quiere decir? Pues que esos linajes, recuerden que sacábamos semana a semana, es como va cambiando el virus, pues ya las pruebas no les sirve, entonces hay que estarlo midiendo, empatando, a ver si las pruebas que antes lo diagnosticaban, todavía pueden diagnosticarlo, la medición de la seroprevalencia alcanzada, muy importante, fue el enorme estudio que hicimos, que nos permitió ver, cuál era el nivel de seroprevalencia, y eso permite además saber, uno, si se van a agotar los susceptibles, cosa que no pasó en COVID, porque tiene tal mutabilidad, que hay reinfección, como ya lo sabemos, y lo pudimos ver con los estudios de seroprevalencia, que permiten hacer además, todos los modelos matemáticos, la evaluación de la efectividad de vacunas, no tengo que explicar por qué es tan importante, el seguimiento de cortes especiales, muy importante, por ejemplo, con eso se decidió revacunar los trasplantados, porque mostró, que necesitaban otras dosis adicionales, dado que no hacían, seroconversión por su inmunosupresión, además con qué vacunarlos, con cuál de las vacunas, hacer el seguimiento a la variedad genómica, sin duda hay que hacerlo siempre, investigación en ciencias sociales, y el comportamiento, para la adopción de hábitos, y aceptación de medidas, las poblaciones son distintas, están además absolutamente susceptibles, y dacibles, digamos, se necesita entender qué es lo que pasa, para poder transmitir de la mejor manera, estudios de mercadeo social, para comprensión de las creencias, y los mensajes necesarios, para la población especial, para grupos especiales, entre muchas otras, lo que les estoy diciendo, me faltan aquí los ensayos, me quedo por fuera, me estaba abajo, los ensayos clínicos, de las diferentes alternativas terapéuticas, todo eso hay que hacerlo, cuando al mismo tiempo, que se hace la respuesta, por lo tanto, pensar que la investigación, es para luego, no sirve, y aquí tengo que decir algo, que lo he dicho en muchos escenarios, pero, realmente es la lección aprendida, más dura, que a mí, que yo he visto, que yo he presenciado, como hay que hacer una investigación, específica, para responder cosas específicas, como lo que les estoy comentando, no es momento, señores, una emergencia, y hacer convocatorias abiertas, a ver, ¿qué me ocurre? Eso está muy bien, los investigadores, podemos hacer eso, tenemos innumerables preguntas, podemos responderlas, pero en tiempo de emergencia, todos juntos ya, a lo mismo, a responder lo que necesitamos, por lo tanto, la autoridad, en investigación, debe sacar investigación delegada, es decir, saco esta plata, para investigar esto, esta respuesta, es la que debo responder, es más, debo invitar, a los más expertos, en el tema, hay diferentes expertos, y debo invitarlos, específicamente, eso, es lo correcto, para optimizar recursos, tiempo, y no, desviarme, o distraerme, en cosas adicionales, yo sé que esto, me lo están entendiendo muchos, en el último tema, antes de modelamiento, del cual no voy a extenderme, creo que está muy claro, en comunicación, el ajuste, la estrategia de comunicación, el mayor reto, que hemos aprendido, los países latinoamericanos, creo que el mundo entero, pero lo hemos hablado, entre países latinoamericanos, proteger a la ciudadanía, de la información falsa, y la desinformación, que incluso, lleva a la pérdida, de confianza, en las autoridades, lo peor que nos puede pasar, ese es el reto, y aún en contra, del deseo, de la propia ciudadanía, pero, hay que hacerlo, entonces, los objetivos, de la estrategia de comunicación, debe ser transmitir, el plan de acción, que se tiene, de manera clara, para que todos lo comprendan, y todos aporten, a él, desde sus propias acciones, rememos todos, para el mismo lado, entendamos, por qué se están tomando, tales medidas, otros objetivos, traducir los hallazgos científicos, que son todas las semanas, todas las semanas, una cantidad de hallazgos, que son, que incluso son, no sirve tal cosa, incluso eso, hay que traducir, y transmitir, ese nuevo conocimiento, de manera fácil, y rápida, tanto para los tomadores, de decisiones, como para la población general, ojo, como para los influencers, o comunicadores, de familia, o la tía del whatsapp, o sea, hay que hacerlo, hay que poner a disposición, de las comunicadores oficiales, de los medios, de los divulgadores, no sé cómo decir, los divulgadores, macro, conocidos, más o menos, familiares, influencers, profesores, contenido informativo, actualizado, sencillo y útil, de manera permanente, para que llegue a ganar la carrera, y predomine, predomine, sobre otro, mucho, 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 mucho contenido, que se está generando, por otros agentes, de eso se trata, y hay que gestionar, uno a uno, los diferentes generadores de contenido, para entender, quiénes tienen realmente, afectación, o poder sobre la comunidad, quiénes tienen malas intenciones, porque lo hay, señores, sépanlo, incluso bodegas, o grupos de, por ejemplo, seis que se contestan a sí mismo en Twitter, y crean un tráfico de un asunto, para unos fines que no son nobles, y los que tienen una buena intención, pero una mala información, cada uno, para cada uno de ellos, hay que tener una manera de gestionar, la única que no se puede hacer, es ignorar, hay que entender que eso existe, y hay que gestionarlo, vuelvo a mi lista original, original, de los países se comprometen a, y eran siete, ¿recuerdan? Pues hay una número ocho, que hemos añadido, los países latinoamericanos, que es alcanzar, y mantener, la soberanía sanitaria, en insumos de protección personal, reactivos de laboratorio, equipos esenciales de atención médica, y al laboratorio, y medicamentos. El mundo mostró en pandemia, lo peor del egoísmo humano, la falla absoluta, de la aldea global, y de la solidaridad internacional, todo el mundo fue, salvese quien pueda, todo el mundo fue, entonces, entendida la lección, aprendida la lección, hay que hacer la tarea, hay que tener, sobre soberanía sanitaria, cada país tiene que asegurar, lo mínimo, para sobrevivir, así como de tener soberanía alimentaria, soberanía energética, de tener soberanía sanitaria, es muy importante, y lo primero, es tener capacidad de atender, su propia población, los servicios de salud, y no perder, por nada del mundo, la capacidad de acceder, y ser atendido, así usted, en cualquier lugar, del territorio nacional, muy importante. finalmente, termino, no les voy a leer esto, pero los invito, a que se lo lean, que son las 15 recomendaciones, de la, de la, comisión de elecciones aprendidas, de pandemia, de, que publicó Lancet, página 43, del artículo, ustedes, la leerán, y dirán, pues muchas son muy comunes, sí, ¿por qué no son comunes? pues porque es lo que estamos trabajando, pero lo que más satisfacción me da, es que los países latinoamericanos, tenemos todas estas, y más, como lecciones aprendidas, espero entonces, que entendamos, los roles del mundo, y los dejo con este mensaje, tener, estas capacidades, aprender, de lo que vivimos, mantener, lo que ganamos, todo lo que construimos, y desarrollar, lo que nos falta, financiar, lo que logramos, es fundamental, obligatorio, cada uno como ciudadano, debe velar, y exigir que así sea, es obligatorio, en el municipio, departamento, y nación, ¿por qué? porque la cadena, es tan débil, como el eslabón más débil, debemos cumplir, como país, en esos roles, y reglas internacionales, como el compromiso internacional, pero debemos cumplir, como departamento, con el compromiso nacional, y como municipio, con el compromiso, departamental, muchísimas gracias, y espero que, haya sido clara, la presentación, muchas gracias, doctora Espina, excelente, pues yo creo que, uno de los retos grandes, que tenemos nosotros, en la Latinoamérica, es avanzar, hacia esas metas, que se establecieron, sobre todo, porque, yo creo que las lecciones, también están, en materia de cooperación, no sé, qué tal, fue su experiencia, también, como colaborando, con otros países, muchos, los países, de la región, tienen como referencia, Colombia también, entonces, muy seguramente, habrá surgido, al menos una, experiencia positiva, que ojalá, se siga replicando, todos esos trabajos, de colaboración, que, realmente, sí se requieren, para poder atender, estas, es una pregunta, muy bonita, una pregunta, muy bonita, muy bonita, porque tengo que decir, que eso, fue algo maravilloso, se ve en las emergencias, se ve como las personas, digamos, que con más esfuerzo, o con menos, tienen como colaborar, con los otros, sí, Colombia, ha sido un referente, en los últimos siete años, para la región, en muchos asuntos, somos sitio, de demostrativo, para muchas cosas, ahora, actualmente, muchos países, muchos, si les contar, algunos están aquí conectados, están recibiendo, la asesoría directa, para hacer esos desarrollos, y que requiere ese camino, que Colombia hizo, y en pandemia, compartimos muchísimas cosas, todos los ejercicios, de validación, como montamos, la red de laboratorios, los profesionales, que hicimos, para montar un laboratorio, en tiempo récord, los contactos, que hicimos, muchas cosas, y todos, además, compartíamos nuestros dolores, al saber, que ese gran, cooperación internacional, que esperábamos, de países europeos, y todo, en un momento, estuvo parada, ah, pero luego sí, luego sí, claro, vinieron, ya hubo abundancia, de donaciones, y ofertas, señores, mucho después, no cuando teníamos, el agua al cuello, después, cuando ya, tienen solucionado, a su casa, cuando ya las cosas, están mejor, pues eso sí, pero entre nosotros, claro que sí, la ayuda fue enorme, la soledad fue enorme, por ejemplo, yo con los directores, de institutos, son mis grandes amigos, aún después de, siete años, de dirección del INSS, me hablaba con, con alguno al menos, todos los días. espectacular, qué buena noticia, Eliana, no sé si quieras, dirigir las preguntas, y. Sí, perfecto, Javier, tú fuiste el primero, que levantó la mano, adelante. Acá la leo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, sí, sí, doctora Marta, rápidamente, usted también, fue sometida, mientras estuvo, en el Instituto Nacional de Salud, a toda esa inflexibilidad, presupuestal, de movimiento de recursos, de que había que conseguir, rápidamente plata, ahí también, también debería haber, una enseñanza, que usted, bien puede compartirnos, por favor, acerca de, cómo los países, pueden agilizar, presupuestalmente eso, y si, también debería haber, una agilidad, en materia de, transferencia de recursos, de los organismos, financieros internacionales. Bueno, tiene dos partes, la pregunta, uno, los organismos, internacionales, no transfieren plata, eso sí, pues mejor dicho, sépanlo de una vez, mucha gente, es que yo he visto que mucha gente cree que, que, digamos, eso es como una escalera, y que luego está la OPS, y que luego la OMS, y que ellos tienen plata, no, no es el caso, y nosotros como Colombia, estamos en una posición muy compleja, no solo en tiempos de emergencia, nosotros no somos un país, suficientemente pobre, para ser receptor de recursos, ni suficientemente rico, para tener soberanía sanitaria, estamos en un mundo, yo siempre lo dije, antes de pandemia, ahora sí que lo sé, pero en el tema de recursos de emergencia, pues realmente, para los que no saben, la constitución de Colombia tiene tres estados de excepción, tres circunstancias que permiten sustentar un estado de excepción, y no son, no son cualquiera, no son que, que yo me la creo, pues eso puede intentar, pero la corte luego revisa, y se da cuenta si efectivamente, tenía toda una argumentación técnica, sólida, demostrable, cuantí, cualitativamente, para que así fuera, pues la emergencia en COVID-19, sí lo pudo demostrar, y tuvimos un estado de excepción, como ustedes bien lo saben, una emergencia en salud pública, que flexibiliza, el movimiento de recursos, realmente, sin condiciones de emergencia, tengo que ser clara, no hubiéramos podido hacer, nunca, jamás, todo lo que hicimos, ni por ejemplo, dotar, los laboratorios de salud pública del país, poner a punto 13 laboratorios, acompañar, laboratorios públicos y privados, pagar, investigación de gran envergadura, con públicos y privados, no hubiéramos podido. Perfecto. Ah, pues, le complemento lo que me decía Javier, es que, sí creo, eso sí, que las instrucciones, digamos, el manual de paso a paso, de cómo actuar, cuando se, pues, sale y todo, si hay que, si hay que hacerlo, es decir, esos procedimientos, deben ser la lección aprendida, en lo administrativo, para que queden establecidos, eso sí. Perfecto. María Cecilia González, comenta en el chat, ¿qué acciones se están realizando, a nivel de gobernanza global, particularmente, con Naciones Unidas, para mitigar, todas esas prácticas perversas, entre países, con ingresos altos, y nos vamos. Tremenda pregunta, ¿qué estás haciendo? Esto, este, este, este evento, es un evento, con la Universidad de Janeiro, ¿cierto? Yo trabajo, muchos saben, en, en FIU, también estamos haciendo esto, o sea, toda la academia está, buenos señores, tocando las puertas, buenos señores, ¿qué vamos a hacer? Y en, y en Naciones Unidas, buenos señores, entonces, el haber salido la recomendación, por ejemplo, para el G20, es muy importante, pero pasemos, necesitamos que pasemos, pues, de, de la recomendación a los hechos, ¿no? Ese pedacito todavía no existe. Perfecto, Adriana pregunta, según la presentación, el reglamento sanitario internacional, debe cambiarse, de acuerdo a las experiencias, aprendidas de la pandemia, del COVID, pero no se ha hecho, ¿qué otros documentos, de cooperación, deberían cambiar? Yo creo que con el reglamento, el reglamento es la mamá de todo, y entonces, si el reglamento cambia, con las solicitudes, por ejemplo, Colombia, me tocó, hicimos la solicitud de los ajustes, de las enmiendas, se llama, y son la TAM, y sobre todo, lo que les conté, no permitir, por ejemplo, una lista de chequeo, europea para Colombia, pero al mismo tiempo, no tenemos lo que necesitamos, como colombianos, no es posible, entonces, el reglamento lo engloba, porque el reglamento tiene anexos, el reglamento con sus anexos, eso es lo que toca. Andrés Vega pregunta, ¿considera suficiente, el presupuesto destinado, a nuestra gestión, epidemiólogos, etcétera, hay alguna norma, que garantice un presupuesto, adecuado a futuro? No, no es suficiente, y habría que hacer, varias cosas, uno, la carrera, administrativa obligatoria, de los investigadores públicos, ese es un proyecto de ley, que falta, dos, la, el ajuste, de las estructuras, de cargos, de la Secretaría de Salud, departamentales, municipales, y distritales, y dentro de ellas, los cargos obligatorios, para epidemiología, de la Secretaría de Cámara, de Cámara, ese me parece, que obligaría, a tener esa capacidad, y ese presupuesto, y tercero, que las, que la, situado fiscal, que se hace, a los entidades territoriales, esté ligado, al cumplimiento, y mantenimiento, de capacidad básica, pero eso es, una opinión, personal. Perfecto Gerson Bermond no sé si lo pronuncié bien, perdón dice, se puede reorganizar la BMS, pero con eso se logrará garantizar una respuesta adecuada cuando muchas necesidades pasan por temas como patentes, fronteras comerciales, bloques comerciales, etc. Sí, buena pregunta Gerson no, no se podrán solucionar todos los problemas, pero sí se podrá solucionar algunos de velocidad, de velocidad de actualización y unos que me parece muy importante de transparencia, de exigir sobre todo el ajuste de los datos entre países generalmente los países más nerds, los países que somos más aplicados en datos, terminamos castigados por tener muchos casos, en general también nos pasó en Siculcuna y en Chile y en SICA entonces ese tipo de ajustes que la BMS sabe que debe hacer pues hay que hacerlos y volver transparente los datos para el mundo y ser además dado que ligando a una pregunta que me hicieron antes si los países del G20 tienen unos requisitos más exigentes por ser los más ricos del mundo incluyendo la financiación o la cofinanciación o la o el aporte solidario pues la BMS tendrá digamos más maniobra si eso existe pero el tema de patentes pues eso creo que es objetivo de otra charla de otras dos personas que hay en el curso que no me toca a mí menos mal Perfecto Javier ¿Tienes otro comentario? Sí doctora ¿Necesitamos la quinta dosis de vacuna contra COVID? pero es que no es no es no es porque sean dosis acumuladas sino que las vacunas han ido como como la 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 vivalente y esas han ido teniendo reformulaciones entonces tenemos necesitamos mantener actualizada la reformulación entonces hay que tener las vacunas más modernas digámoslo así no estoy hablando de la marca estoy hablando que sean más modernas sí sí más actuales perfecto es ideal la última pregunta Sebastián Hurtado dice ¿Cuáles son las consecuencias si un país no notifica una emergencia a los organismos internacionales en caso de haber sanciones estas han sido efectivas? Nunca ha pasado buena pregunta está la investigación la investigación que se está haciendo pero yo lo dudo ¿sabes? pues los poderes económicos y otras cosas pues no son tan fáciles de lidiar eso nunca se ha visto perfecto la última pregunta John Jairo dice la resistencia antimicrobiana pareciera una pandemia silenciosa en el mundo y no se ha logrado sensibilizar a la población en general ¿qué estrategias se tienen en el país y en el instituto para este tema? dos partes en la pregunta estoy de acuerdo con usted para mí la resistencia antimicrobiana es una bomba de tiempo yo hablé mucho del asunto la estrategia más importante que tiene el mundo es One Health es poder pegar la salud humana animal animal y ambiental hay estrategias muy poderosas antes de irme al instituto yo antes de pandemia alcancé a hacer un taller nacional de One Health con la invitación de los demás de los demás ministerios no puedo saber de ahí en adelante no sé la prioridad o el entendimiento técnico que se tenga al respecto desde FIU haremos por la TAM perfecto ahí aprovecho para hacer una cuña publicitaria en Gobernación Pandemias también tenemos una miniconferencia en próximas sesiones sobre One Health específicamente para que estén muy atentos y atentos pues muchísimas gracias a todos por la participación doctora Espina muchas gracias por compartir pues todas estas reflexiones por supuesto después de enfrentarlo de cara a la situación obviamente esto hace que sea muchísimo más relevante para todos y muchas gracias por el tiempo y por la asistencia y pues bueno estaremos entonces en contacto de nuevo en la próxima que es el jueves ¿cierto? a esta misma hora así es excelente perfecto que estén bien que estén bien gracias gracias Gracias. 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 Listo. Ya. Ya ahora sí quedamos solo los tres. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? Bien. Perfecto. Todo salió perfecto. Muchísimas gracias por el tiempo. Me alegra. ¿Están grabadas? Sí. Sí, señora. ¿Usted la hacía en un sitio o algo así? Sí, se sube a la página de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad para que se pueda, digamos, mantener en el tiempo en la página web y las personas que quieran retomar el curso o revivir el curso puedan ver esta sesión particularmente. Ajá. Y otros van a quererlo ver luego, estoy seguro. Estuvo fantástico. La de Julián, por ejemplo, me han preguntado. Hay cosas que yo también quiero verlas porque yo estaba justo viajando a Miami ese día. Sí, sí, sí. Me dijo, ¿por qué no la viste? Porque esa en avión era dura. Entonces... Sí. Bueno. Sí, pero estuvo fantástica. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, chicos, quedo pendiente de lo que necesitan. Hablamos. Chao. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias.